Con esta nos despedimos, dice así. Y desde ellos vuelvo al mismo punto, quisiera decir más, nada es nada. Miento, lo siento, no tengo fuerzas desde ese lado raro. Y todo lo que sé ya se ha cambiado, espero de por ti, pero di, sí. Miento, lo siento, no tengo fuerzas desde ese lado raro. Y todo lo que sé ya se ha cambiado, espero de por ti, pero di, sí. Miento, lo siento, no tengo fuerzas. Se va Un día otro se hace y después se va Un día otro las noches no son nada y guardo silencio pero sin dolor Un día otro de llenos y vacíos que se entrelazan De cuerpos y de vidas que se retrasan para poder hacer un poco más Un día otro se hace y después se va Un día otro se hace y después se va Un día otro se hace y después se va Un día otro se hace y después se va Un día otro se hace y después se va Vamos a encontrarnos en alguna esquina plantar De clicar Suena mi teléfono y me sé quién eres Vamos a encontrarnos en alguna esquina plantar De clicar Un día otro se hace y después se va Un día otro se hace y después se va De un día otro se hace y después se va De un día otro se hace y después se va Muchas gracias